bienvenidos a mi canal será como se ve como te lo dije en el vídeo anterior te voy a estar enseñando cómo podemos usar el firesteed y cómo podemos usar nuestro celular con el proyector aprun modelo h1 pero hay un sinnúmero de maneras también lo puedes usar con tu consola de videojuegos ya sea xbox ya puede ser un playstation ya sea un wii bueno ya hay muchas maneras siempre y cuando tenga tu conexión vía hdm vamos a ver primero cómo lo podemos conectar con el firesteed y después con nuestro celular y que se necesita para poderlo conectar con el celular también así que vamos al vídeo y aquí estamos en el sistema vamos a decir operativo del proyector vamos a estar mirando cómo podemos conectar o cómo podemos usar el firesteed y es algo muy sencillo esto es el firesteed el mismo debe estar conectado aquí en el proyector aprun modelo h1 cabe resaltar que este dispositivo tiene una conexión directa a la corriente entonces cuando tú lo conectes en tu proyector si es la primera vez el mismo no te va a proyectar automáticamente aquí el dispositivo firesteed no tienes que indicarle cuál opción quieres que él te muestre y ya en el vídeo anterior te dije que tiene dos conexiones el ave y el hdmi y ahora lo vamos a estar mirando estas son las dos conexiones que tenemos en la vez y el hdmi entonces en este caso yo tengo que decirle al proyector aprun modelo h1 que yo quiero que me muestre lo que tenemos aquí cabe resaltar que también podemos hacer conexiones vía usb entonces cuando conectemos el usb ya si ponemos una película una música una foto la vamos a encontrar con estas herramientas que tenemos aquí que dice película música y fotos dicho esto ya vamos a seleccionar el hdmi entonces después que tú selecciones el hdmi cada vez que enciendas tu proyector el mismo debe de acceder ya de manera automática a el sistema o vamos a decir la herramienta que estás usando y vamos a proceder a darle al hdmi entonces automáticamente le demos tiene que mostrarme todo lo que contiene o lo que trae el firesteed cabe resaltar que para poder usar el firesteed el mismo tú tienes que conectarlo a wifi o sea que si es la primera vez que tienes este producto tienes que vincularlo vía wifi y eso lo puedes hacer también ya usando el proyector para que te dé imagen y tú en base a las indicaciones de la configuración lo vayas ir configurando y realizando ese proceso entonces le vamos a dar el hdmi aquí estamos ya en nuestro firesteed si se fijan tenemos muchas aplicaciones y herramientas que podemos usar y que desde aquí podemos ver por ejemplo tenemos netflix tienes que tener tu cuenta obvio está el prime vídeo tenemos disney y aquí tenemos youtube y vamos a acceder a youtube que es el gratuito tenemos muchas formas de entretenimiento si se fijan la luz está encendida y miren lo bien que se está viendo vamos a apagar la luz por unos instantes para que vean que sigue manteniendo la calidad y aún se ve mejor y así se ve miren qué bien se ve se ve muy muy limpia la imagen y se ve de muy buena calidad fíjense lo bien que se ve si por ejemplo si yo quiero salir del firesteed le doy aquí al botón de salida que tenemos aquí y yo puedo seleccionar que otro por ejemplo que otro conexión o entrada puedo usar si tengo por ejemplo el ap pero en este caso no tengo nada solamente tengo hdmi y si quiero ir al comando por ejemplo de funciones y de todo lo que trae el proyector entonces le doy ahí y ya el mismo me saca si quiero volver al hdmi le doy y les selecciono y ya automáticamente después de un momento él me da imagen en en la entrada del hdmi cabe resaltar que cuando tú pague el proyector le das una vez y vuelve le das otra vez porque se ponen en modo reposo cuando le vuelves y le das a encender él toma unos segundos para proyectarte la imagen no te asustes lo lógico es y lo normal que él acceda automáticamente al firesteed porque ya tú lo dijiste que estás en la entrada hdmi y te va a mostrar siempre donde tú quedaste en qué entrada seleccionas en este caso el hdmi entonces ahora vamos a ver cómo podemos hacer esto pero con el celular pero antes vamos a ir a youtube vamos a ver en youtube algo rápido vamos a youtube el que no me conoce me puede seguir y tenemos muchos vídeos entretenidos para conectar nuestro celular necesitamos esta herramienta que es un adaptador hdmi cabe resaltar que este es de él es de apple o de ios pero la versión antigua ya que esta conexión en los últimos modelos de iphone ya han cambiado y también hay muchos modelos de adaptadores que son diferentes por ejemplo este tiene una cabecita por decirlo así que es para que le conectemos el cable hdmi hay unos que traen ya integrado de manera ya directa en la conexión hdmi o sea tenemos la conexión el celular y la conexión hdmi aquí no aquí yo tengo que conectarle un cable hdmi que me ayude luego conectarlo al proyector esto es lo primero que tú necesitas para poder usar tu celular y conectarlo entonces qué vamos a hacer vamos a conectar esto al celular vamos a conectar un cable hdmi el proyector y luego lo vamos a conectar aquí y eso nos va a ayudar para poder proyectar nuestro celular en el proyector a pro modelo h1 entonces sería así el celular el adaptador y el cable hdmi cabe resaltar que les he dicho que ya hay adaptadores que son diferentes que no necesitamos esta parte de aquí sino que ya tiene esto del hdmi lo tiene aquí o sea que ya podemos ir directamente al proyector conectarlo en el caso de los iphone o los modelos de apple te va a indicar que ha detectado un adaptador normalmente nosotros tenemos que darle como la autorización o permitirlo pero en android tengo el conocimiento que no pasa eso que automáticamente lo reconoce y lo podemos usar entonces ahora vamos a conectar el hdmi esta parte al proyector y podemos acceder a la imagen del celular y proyectarla en el proyector así que vamos a ver esa parte conectado ya entonces ahora vamos a ir a nuestro proyector y vamos a ir a la entrada de hdmi y debería mostrarme lo que tengo en mi celular ya estamos aquí vamos a seleccionar hdmi entonces vamos a ver el celular en esta configuración y vas a decir hay y siempre voy a estar mirando mi celular así en ese en esa forma rectangular no de primera instancia eso es lo que te va a mostrar pero cuando por ejemplo en youtube tú accedas a un vídeo él ya te va a dar el tamaño de la pantalla completa igual si entras a netflix o si entra a es vídeo que ahora se conoce más o si entra también a disney cabe también resaltar que si ves que la pantalla se apaga no es que se desconectó o pasó algún problema es que el celular entró en modo reposo y por ende el hdmi o la conexión del proyector no siente que hay nada lo que debemos hacer es tener nuestro celular encendido esto pasa que como no estamos usando el celular pasa esto pero si estamos viendo un vídeo haciendo algo no va a pasar miren mírenlo ahora entonces qué vamos a hacer le vamos a dar el vídeo y cuando le demos a nuestro vídeo y estoy ordenando le vamos a dar este vídeo él se va a ampliar la pantalla al tamaño ya configurado en el proyector y el vídeo que estamos viendo viendo aquí es el unboxing de este proyector y ya te mostré en este vídeo cómo podemos conectar el fire stick tv y cómo podemos conectar nuestro celular espero que si llegaste hasta aquí este vídeo te haya gustado y nos des un like compartas este vídeo te suscribas y estés muy atento a todos los vídeos que voy a estar subiendo y compartiendo y por qué no coméntame ahí en la caja de comentarios dime tus opiniones dime lo que te gustaría ver y de acuerdo a nuestras posibilidades vamos a estar leyendo respondiéndote y ver si podemos realizar ese tipo de contenido espero que el vídeo le haya gustado aquí trate de resumir la mayor cantidad de información posible pero siempre si es bueno que tú también investigues aquí lo que yo te estoy mostrando es el punto de vista de un consumidor compartiendo mi experiencia con este producto y mi punto de vista comparándolo con el proyector anterior que tengo que lo uso como televisión para mi hijo el led pbo y eje 300 pro este es mucho mejor la calidad es mejor la imagen la nitidez todo es superior y ese adicional por ejemplo de que tiene bluetooth y podemos usarlo con dispositivo de audio me parece muy bien porque podemos integrar varias bocinas o una serie de bocinas por decirlo así y podemos tener ese ambiente tipo cine en cuanto al pbo no ocurre esto porque las únicas conexiones que tiene es vía cable o sea hdmi y usb este también tiene la conexión ave entonces que también trae su propio adaptador para esa conexión entonces de verdad es un proyector superior y también se ve reflejado en su costo normalmente este proyecto ronda en los 100 dólares yo lo conseguí en oferta entonces espero que este vídeo te haya gustado y el pbo ronda más o menos entre los 50 a 60 dólares todo depende porque a veces ponen oferta y cuando digo en oferta lo digo en la plataforma de amazon entonces hasta luego y nos vemos en un próximo vídeo bye bye